Música Buenos días a todos, ayer está dando clase y hoy nos movemos por la playa, cerca de Acapulco Calientamos Scooby y preparámonos para irse a la playa Se apagó, tengo que tenerlo un poco alto Ya estamos otra vez de viaje Bien, bien Vamos a la playa Vamos a la playa Bien, bien, bien Pasamos otra vez Así es Yo vi la montaña Se ve lejos lejos las montañas Ay, qué bonito Estamos a un kilómetro de jardines de México Wow Vendedora y nada más que verde Wow Ya, muchísimas palmas Nos acompaña Wow ¿Tú comes cebolla? Queremos comer Estamos aquí esperando En el medio de la autopista Ya habíamos hecho gasolina, llenado de agua Y ahora nada más esperamos de comer Y aquí estamos Bien Bien Estamos cruzando Kilpancingo Kilpancingo Estamos cruzando Kilpancingo Es que hay un insegnio aquí Oh, no Ah, no Cubreo Saltan 17 kilómetros a Acapulco Y ha asfalto siempre a Firmino ¡Mira Caco! ¡Las palmas! Directo carretera por ir a Aeropuerto Internacional de Acapulco Ya llegamos a la playa, más o menos. Estamos cerca de la playa. Creo que queríamos comprar algo al Cedrawi. Un poco de comida que la necesitamos para estar en salud. Queremos un poco más de verduras y frutas, cosas así. No sabía que el Cedrawi aquí en Acapulco está así. Calidad de vino. Aquí en el Cedrawi yo no creía que era así. Lleno de vino, lleno de cosas internacionales, podemos decir. La locura es que te puede tomar una copa de vino para 30 pesos. Está bien, ¿eh? ¡Mamá, directo! No habíamos comprado bastantes cosas. Oye, pásale. Oye, no, por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, no había visto. Buenas tardes. Ya llegamos. Wow. Con una alberca. Vamos a ver el mar. Aquí hay el mar. El mar. El océano. Ah, qué bueno. Increíble. Sí, es como con las tres carabellas, si puedes respirar, eh. Es potente el mar aquí. ¿Es un DJI? Aquí ya tenemos dos amigos de Alemania que hablan español. Estamos aquí hablando de las cosas, también ellos quieren hacer un YouTube channel. Si me dice el nombre te voy a poner en el canal, ¿no? Hola, gracias. ¿Cómo se llama? No me acuerdo más. ¿Cuándo se va bajo el sol? ¿Tramonto? ¿En español no sé? ¿Se dice? Puesta del sol. Así lo logramos, tenemos el nombre. Eso es un espectáculo. Wow. Ahora sí se está inundando. Increíble. Amor, mira. Mira el sol, qué lindo. Wow. No. No. Mira el sol dentro. No puedo entonces. ¿Qué es eso? No, no, no. Sí, lo siento usted. ¿Por qué el que había tenido un problema es estar a pensar en el percanico? No me digas. hola hola ¿cómo te va? no es como se wow el zaira no puede ir yo voy a la tortuga el barrio Vamos a ver los ratos, que salió aquí tortugas. Ah, están los hoyos aquí de las tortugas. Aquí hay denaia, denaia, para la tortuga de esta... Sí, hay mucho, usualmente huevo de tortuga. Hay mucho, mucho y está enterrado. no se encontraba el rastro porque cuando llueve se pone muy dura la arena se pierde el rastro ahorita pasamos dos tortugas que ya le sacaron los huevos y allí está un rastro este es el rastro de la tortuga ah si ahora lo veo este fue hasta aquí está el nido y ya lo abrieron wow hola mamá llegó también Zaira esta playa es inmensa tengo que admitir es la primera vez que veo como la tortuga pone los huevos y es muy interesante mira Diego hay muchísimos cangrejos que he visto aquí son de cangrejos que han hecho sus casitas mira aquí abajo hay cangrejos wow wow no 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 porque si es carbón mira aquí hay que la tirada no 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 que aquí hay que у que hay un campamento de tortugas ah no puedo creerlo bueno increíble Ah, también con la picha. Ah, profesionales. Wow. Tienen locales muy hermosos aquí. Se ve muy bien el rastro. Oh, el perrito, eh. Aquí hicieron una lunada. Ah. La llamas lunada, es que... Ponen fogata. Ah. 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 Ah, qué colores que hay ahí. Ahí amanece el sol. Hola, buenos días. ¿Qué son, viaqueros o cómo se llama? Van live. Tengo un canal de YouTube. Hago videos. Buen día. Mamá. ¿Quieres pesca? ¿Quieres pesca? ¿Quieres pesca? ¿Los perros no lo comieron? No. Sí, coche. Ahí está. Ahí está. Sí, hay veces que sí encontramos huevos. Mucho. Hay veces que no. Sí, es normal. ¿Cómo... ¿Cómo ir a pescar? Hay veces que... ¿Cómo ir a pescar? ¿Cómo ir a pescar? ¿Cómo ir a pescar? No, ahorita. Ya no, ya no. Ah, ya no. Sí, ya. Buenos días. Buenos días. Nada. Mira, a ver. Ah, un poco de atescadito, ¿no? Esta es mi alente y ya la... Ah, va a propósito. Luego va al día. Nada. ¿Y una monta de perros? Ah, la verdad es que por hoyos. Nada. Hoy nos habíamos encontrado. Entonces, mañana. Mañana es otro día y vamos a lograrlo. Aquí está. Esta es la canceta. Esta es la canceta. Esta es la canceta. Esta es la canceta. El pecho es vivo. El pecho es del mar. Es vivo, ¿eh? Es vivo, ¿eh? Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata, mata. Oh, está vivo, está vivo, está vivo. Ah, lo voy a llevar al mar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!